Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World. Él es Gandhi World. Gandhi World. Y mundo, a veces tardan muchísimo en llegar estas películas a nuestro país. ¿Qué tal estuvo la de esta ocasión? Yo la estuve esperando mucho. Pues bueno, comenzamos. Mi nombre es Gandhi, esto es Gandhi World y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Proyecto Florida. Dirigida por Sean Baker y escrita por él y Chris Bergosh, es una película estadounidense de drama nominada a los Globos de Oro, al Oscar y a los premios BAFTA por Mejor Actor de Reparto. La película nos sitúa durante las vacaciones de verano, nos presenta a un grupo de niños que vive cada uno con su familia en habitaciones de moteles que se encuentran en los alrededores de Disney World en Orlando, Florida. La historia se centra en Mooney, una niña de 6 años, rebelde, traviesa pero muy imaginativa, siendo feliz con cada actividad que hace junto a sus amigos, mientras los adultos tienen que arreglárselas como pueden para poder pagar la renta y mantener a sus familias. Esta es una cinta independiente, su historia no tiene un desarrollo convencional, ya que nos muestra la vida de un grupo social, sus actividades, donde aparentemente no hay una trama definida, pero es bastante profunda y de manera sutil va dando muestras de las batallas de los adultos. Esto es porque nos presenta todo desde el punto de vista de los pequeños, quienes solo quieren jugar y divertirse, y lo hacen sin la necesidad de tener juguetes o ir a lugares caros. Su amistad y las aventuras que pueden pasar lo es todo para ellos. Las actuaciones son excelentes, destacando a Willem Dafoe en un papel más humano, y la pequeña Brooklyn Prince, quien hace una interpretación muy natural, llena de carisma y vida, y es quien sostiene muy bien a la película. Participan además Bria Binate, Valeria Cotto, Christopher Rivera. Visualmente tenemos una bella fotografía con colores muy llamativos, destacando los violetas y verdes, las locaciones con negocios al pie de la carretera, la naturaleza que hay alrededor, el diseño de producción y las caracterizaciones que plasman ese estatus social de los personajes. Entonces, es una cinta diferente, pero entretenida y divertida, a pesar de que de pronto pueda sentirse monótona, es una muestra de uno de tantos grupos sociales que hay en Estados Unidos, una película que nos deja un mensaje, con un final que puede causar un poco de debate, y estar abierto a diferentes interpretaciones. Una de mis analogías favoritas fue cuando Mooney habla sobre su árbol favorito, de que a pesar de que se cayó, sigue creciendo. Definitivamente es una película que merecía más nominaciones en otras categorías, y que probablemente su carácter de independiente le impidió obtenerlas, pero el público y la crítica la han sabido reconocer. Y yo estuve esperando mucho esta película, los avances me llenaban de vida, incluso sentí que sería bastante conmovedora, y ya que la vi, me agradó, pero no al nivel que pensé. Eso sí, sería una película que vería otra vez, porque la niña protagonista es tan llamativa, tan natural, es simpática, carismática. Además, la historia que a simple vista no parece que esté sucediendo algo, en realidad dice mucho, y lo dice así, tan sutilmente, pasando frente a los ojos inocentes de los niños, que no se dan cuenta de la realidad que están viviendo. Y eso a la vez es bello, porque nos damos cuenta que sin importar tus condiciones, el cómo pases tus días está en ti, en la cara que pongas frente a la vida. Me hubiera gustado que hubiera más drama, pero creo que eso no era la idea que querían ellos mostrar, pero eso está muy bien. Y muchísimas gracias, mundo, por acompañarme en una crítica más. Ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte, si le das like a este video, si lo compartes, te recuerdo ver en redes sociales, si está el Twitter, si está el Facebook, el Instagram, y todo igual, me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. Comparte una calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Y con eso nos despedimos, recuerda luchar por tus sueños, y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y recuerda también que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!